Una ola de violencia entre israelíes y palestinos continúa sin señal de tregua. Este miércoles, autoridades fronterizas israelíes neutralizaron a dos palestinos armados con cuchillos que se encontraban apuñalando a un hombre. El portavoz de la policía israelí, Mickey Rumsfeld, describió lo que ocurrió. Los terroristas palestinos llevaron a cabo un ataque punzante en las afueras de la puerta de Jaffa, en Jerusalén. En un video grabado por la agencia Reuters, se observa cómo varias personas aparentemente patean a un individuo en el piso y otro hombre lo golpea con un poste. Ambos terroristas que llevaron a cabo el ataque fueron baleados. Uno de ellos murió a tiros. El segundo terrorista fue baleado y llevado al hospital. Con apuñalamientos a diario, tiroteos y embestidas de autos por parte de los palestinos, autoridades en Israel refuerzan la seguridad y controles fronterizos. El aumento en la seguridad continuará en Jerusalén con el fin de prevenir futuros ataques terroristas a solo días de las celebraciones cristianas. El aumento de la violencia en Israel ha sido en parte alimentado por la frustración palestina sobre el colapso de las conversaciones de paz patrocinadas por Estados Unidos en 2014 y el crecimiento de los asentamientos judíos en tierras que buscan para un futuro Estado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.